Buenas tardes y muchas gracias por acudir a esta convocatoria que tiene por objetivo el poner en su conocimiento los resultados de lo que ha dicho hoy la ministra de Sanidad después en la rueda de prensa y teóricamente la orden, y digo teóricamente porque a estas horas todavía no ha llegado la orden comunicada para hacer obligatorio el uso de las mascarillas en los centros sanitarios, tanto hospitales como centros de salud. Realmente nos llama poderosamente la atención que haya anunciado la obligatoriedad cuando todavía la orden para poderlo llevar a efecto no ha llegado ni a Castilla y León, ni por lo que sé, acabo de bajar, y a ninguna otra consejería de este país. Por lo tanto, ese primer punto quiero que le tengan en cuenta. Por otro lado, quiero decirles que por supuesto en el momento en que esta orden nos llegue, nosotros la acatamos y nuestra institucionalidad, nuestro respeto institucional hace que por supuesto demos todos los pasos convenientes para poderlo llevar a efecto. Realmente, bueno, vuelvo a poner de manifiesto lo que puse hace 48 horas en otra comparecencia de prensa en la cual realmente nosotros no estamos, por supuesto, en contra del uso de las mascarillas. Es más, hemos predicado con el ejemplo en el sentido de que desde el mes de julio en que se retiró la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios, nosotros hemos seguido las recomendaciones para proteger a las personas más vulnerables y nuestros servicios de medicina preventiva y salud pública de nuestros hospitales han ido adaptando este uso, estas recomendaciones a más espacios hospitalarios en el momento en que se ha desatado o ha ido evolucionando la epidemia de infección respiratoria aguda en toda Castilla y León y en toda España. Realmente, mientras que la ministra estaba de vacaciones, nosotros estábamos trabajando, como no puede ser de otra manera, para salvaguardar la salud y proteger a los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, nosotros, como digo, no tenemos absolutamente ningún problema en el tema de las mascarillas. Quiero dejar también claro que lo que sí que tenemos cierta discrepancia es en el funcionamiento del Consejo Interterritorial. Como saben ustedes, si sigue una manera del Consejo Interterritorial, ha funcionado durante más de 20 años mediante el consenso y mediante el diálogo entre el ministerio, fuera cual fuera el color político de este ministerio y las comunidades autónomas. Y me temo que de seguir así lo que se hace es dinamitar el funcionamiento del Consejo Interterritorial y, por supuesto, acabar con uno de los pilares de la mejora del sistema sanitario español en los últimos años, que ha sido la cogobernanza entre el ministerio y las comunidades autónomas. Por lo tanto, en eso sí que no estamos de acuerdo. Por otra parte, además, me gustaría hacer mención a otro tema trascendente. Como han podido ver, les he dicho que durante el mes de julio se quitó las mascarillas por parte del gobierno. En aquel momento se quitó la obligatoriedad, se ha vuelto a poner la obligatoriedad y nos parece que esto ha de hacerse siempre mediante el rigor científico. Rigor científico que hemos echado de menos en este momento, puesto que, como ustedes saben, y ya dije también en mi comparecencia de hace 48 horas, a la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial no se llegó con un documento previamente para estudiar. Nos le dieron durante la reunión, lo cual no me parece de recibo. Y, en segundo lugar, no se ha hecho nunca análisis de la situación epidemiológica hasta esta mañana en la ponencia de alertas sanitarias, en la cual ha dicho algo que me alegro, coincide con lo que dice usted, consejero, también hace 48 horas, y es que la situación epidemiológica en este momento de infección respiratoria aguda en el país, en Castilla y León, era similar, muy similar, e incluso en algunas zonas menor que la que teníamos en los años prepandemia. Por lo tanto, tampoco entiendo la urgencia de estas medidas, sobre todo cuando se estaban tomando medidas. Pero, como digo, Castilla y León, en su lealtad institucional, va a acatar esta decisión del Ministerio y va a llevar a cabo la medida. ¿Cómo se va a llevar a cabo la medida? Me van a preguntar ustedes, seguro, que cuándo va a entrar en vigor. Le voy a contar, todavía no tenemos la orden comunicada, y, evidentemente, la orden comunicada es un procedimiento en el cual el Ministerio tiene potestazo, ¿no?, de publicar esa orden en el Boletín Oficial del Estado, según nos han comentado, no lo va a hacer la ministra, no lo va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto, nos quedan las comunidades autónomas, publicaron nuestros boletines oficiales de la comunidad, y esto, en Castilla y León, hay que hacerse mediante acuerdo de Junta de Gobierno, es decir, de la comunidad, por lo tanto, mañana llevaremos al Consejo de Gobierno esta orden comunicada, si es que nos llega antes del Consejo de Gobierno, para poder hacer su transposición al Boletín Oficial de Castilla y León y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, poner a la mayor brevedad posible en marcha esta orden comunicada.